Ahí está el triple, con ese triple empujó la de empatar y la de irse arriba. El equipo de los Tiburones de La Guayra, ventaja que más nunca perdió. Así es, y después le puso las velas a la torta con ese squeeze play perfecto. Allí ven ustedes cómo logró empujar a su compañero Luis Sardiña. Esa parejita de Sardiña y Sánchez.